Chavi, a mí me creí que tú hiciste un día A mí te tocó mi rey Ya te pudo, no te pudo, no te pudo Y ahí va, tú no te pido, Chavi A mí te da, te irá Javi, a mí te pudo, Chavi A mí te pudo, no te pudo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!